Gracias a la campaña Yo Contigo, hoy mi niña pudo obtener su medicamento, ya que el gobierno nos los está dando y así puede continuar con su trasplante. Gracias a ustedes por ayudarnos y sigan apoyando la campaña. Gracias a la campaña Yo Contigo ya tengo mi medicamento. Soy Adilene Ramírez Cortés y soy paciente del Hospital de la Niñez y necesito brinquestina para mi quimio, porque donde el hospital no hay. Gracias a la Fundación Yo Contigo y a la señora Carmen estoy recibiendo mi medicamento. Buenas tardes, soy Daniel Sebastián, paciente del Hospital de la Niñez Guavaqueña y necesito algunos medicamentos que son una ámbula de doxirubicina, dos ámbulas de biobicina, una ámbula de bioblastina y siete ámbulas de la caracina. Y quisiera que me apoyaran en la campaña Yo Contigo. Gracias. Hola, gracias a la campaña Yo Contigo, tengo mis medicinas, ya que el gobierno no me las está dando. Hola, muy buenos días. Aquí transmitiendo desde la casa de la Fundación Nicuatole le estamos haciendo entrega al esposo de una paciente de los medicamentos que necesitan para continuar con su tratamiento. Es el filgastrin para que pueda recibir una dosis diaria y el tratamiento va a ser del 6 al 10 de julio. Entonces vamos a tratar de sumarnos a su causa. Entonces, ¿te entregamos, amigo? Gracias. Y muchas gracias a quien hace posible que sigamos ayudando. Buenos días, gracias a la campaña Yo Contigo, gracias a ellos ya tenemos el medicamento de mi niño. Mi hija es Daniel Noemí, tiene 8 años de edad, tiene leucemia lipoglástica dura. Recibe su tratamiento en el Hospital de la Milión Guadalquina, pero por ahora el medicamento que ella recibe está en desabasto en el hospital. Gracias por su ayuda.